Hola, hola muchachas, ¿cómo están? Espero que todas se encuentren bien. Aquí ya había aplicado mis tips, chicas. Tuve que adelantar un poquito el video para no hacerlo tan largo. Y bueno, los tips que estoy utilizando son de Amazon sin curvatura C, son extra largos, son cuadrados parejos. Y bueno, ya apliqué mis preparadores que son los de Mia Secret, el deshidratador y el primer. Aquí estoy aplicando una capita muy delgadita de acrílico cristal en todas las uñas. En dos de las uñas, o más bien en tres de las uñas, voy a estar aplicando el acrílico negro. Y esto lo hago pues para no manchar la uña natural con el mismo acrílico. Aquí estoy aplicando pues ya el acrílico negro, chicas. El pincel que estoy utilizando es de Marta Chávez. Y pues aquí quise hacer la aplicación, pero aquí la clienta me distrajo. Estábamos en la plática, por eso es que se ve que se me seca un poquito esta perla. Me estaba enseñando unos videos que traía en su teléfono. Y miren, aquí fue donde me distraje y se me secó un poquito la perla. Pero pues rápido lo barro, chicas. Por eso quedó así medio boludita. Miren, en las otras, en la uña del dedo índice pues apliqué también completamente el acrílico negro. Y aquí, chicas, mil disculpas, pero no sé qué me pasó que no estuve grabando estas dos uñas donde estoy encapsulando estas mariposas doradas. Y aquí, como ven, estoy encapsulando ya con el acrílico cristal. Mil disculpas por esa parte. Las maripositas yo las pego con el mismo acrílico. Hice como un corte navaja. Ahí ustedes ven debajo de las mariposas dos tonos, que es un tono como color piel y el negro. Y luego hice un corte, lo hice con el mismo pincel. No utilicé nada porque no, pues era cosa del otro mundo, digámoslo así. Simplemente pues hacer el cortecito y listo. Y aquí también ya estoy encapsulando, muchachas, las florecitas. Yo antes de que llegue la clienta ya tengo las mariposas preparadas y les hago un pequeño doblez en medio para que a la hora de adherirlo a la uña con el acrílico pues quede perfectamente en la uña, en el acrílico y quede bien pegadita. Entonces eso lo tengo yo listo antes de que llegue la clienta para no tardar tanto tiempo o estar haciendo eso en lo que tengo la clienta, ¿verdad? Para pues así no tardar tanto. Aquí pues ya estoy limando. De esta forma es como lo hago, chicas. No es lo mismo limar una uña donde ya encapsulaste decoración a limar una uña donde aplicaste un acrílico completamente en toda la uña. Por ejemplo, donde apliqué el acrílico negro pues es algo muy parejo, una aplicación muy pareja, pero ya cuando se trata de encapsular pues sí te quedan como que bastantes montañitas. Y bueno, muchachas, aquí donde yo encapsulo, pues si me tomo mi tiempo, no crean que es así nada más de que ya lo hago fácil y rápido. No, muchachas, a mí todavía pues me falta en esto del mundo de las uñas acrílicas, pero trato de ir aprendiendo con cada clienta algo diferente y de mejorar cada vez más con cada clienta. Y bueno, aquí lo estoy haciendo muy rápido, chicas. Disculpen, el video se tuvo que adelantar porque sí se me hizo largo todos estos pedacitos de video que grabé. Se me hizo muy largo. Y bueno, aquí se ve un poco tosco, pero chicas, siempre hay que ser bien cuidadosas con la clienta, no lastimar el limado en sí no debe de doler. Entonces siempre tomen su dedito de la clienta con fuerza, no al grado de lastimar. Pero de verdad que sí, uno se debe de tomar el tiempo de limar para que esas uñas te queden lo más bonita posible. Y que tu clienta te regrese y no se te vaya a ir. Aquí ya estoy quitando pues el polvito, el exceso de polvo. Mucho polvo sale, chicas. Hay que ponerse siempre mascarilla. No olviden eso porque es muy importante. Y bueno, aquí con mi máquina pulidora y con una punta de grano fino, estoy emparejando lo que es en la zona de cutícula. Y listo. Si tengo ahí, pues me quedó una montañita, pues voy y la quito con la misma punta. Pero siempre checando, chicas, de lado, de arriba para abajo, que la superficie nos haya quedado lo más parejo posible. Aquí, chicas, pues nada más voy a estar puliendo todas las uñas. Y pues aquí vuelvo a rectificar. Estoy checando todavía que no me haya quedado una montañita. Y bueno, listo. Miren, ahí en esa uña también encapsulé pues las mismas maripositas. Esas mariposas donde quiera las pueden encontrar. Yo creo que las compré en Amazon hace tiempo. Ya tengo mucho con ellas. Aquí estoy limpiando ya el exceso de polvo, todo el polvito que haya quedado en la uña de la clienta. Ese recipiente tiene alcohol, chicas, y lo compré en Shein ya hace varias semanas atrás. Aquí voy a estar aplicando este gel en acabado mate. Voy a estar aplicando una ligera capa en todas las uñas y metemos a curar a lámpara por un minuto. Y voy a empezar con la decoración, ya que la decoración pues es algo muy fácil y algo pues muy básico. Miren, aquí voy a estar aplicando o haciendo más bien una línea con pegamento. Y voy a estar aplicando mini cristales. Son del número 3. Los voy a estar aplicando en línea de esta manera. Y el pegamento que yo utilizo, chicas, se llama Bondini. Y lo encuentran en Amazon. Es súper bueno para pegar los cristales en acabado mate y en acabado brilloso. También lo utilizo para pegar los tips. Y bueno, aquí ya hice una línea, pero pues resulta que el diseño tenía dos líneas. Aquí le vuelvo a poner pegamento y empiezo a hacer la línea que sigue. Y bueno, chicas, este es cristal Swarovski. Lo estoy pues tratando de hacerlo lo más alineado posible, que no me vaya a quedar chueco, porque si es un poquito complicado, chicas, el pegamento sí seca muy bien. Entonces, una vez que tú pegues, que tú pongas el cristal, ese cristal va a quedar bien pegado. Aquí llevaba unos cuantos también. Y estoy aplicando los mismos cristales del número 3. En zona de cutícula también llevaba unos cuantos. Y bueno, aquí como el diseño es en acabado mate, pues estoy utilizando un puntero. Yo puse lo que es una gotita de pegamento en ese platito para de ahí ir tomando con el puntero el pegamento, porque si yo utilizo la misma brochita que trae el pegamento, pues ese va a manchar el acabado mate y se va a ver brilloso una vez que tú manches con el pegamento en las uñas. Entonces, no quería eso, chicas. Por eso lo hago de esta manera. Para donde yo ponga el pegamento, ahí se pegue el cristal. Aquí estoy utilizando este glitter dorado que es de la marca Valentino. Y bueno, chicas, así es como lo estoy haciendo. El pincel lo hidraté antes de hacer estas líneas, aunque son unas líneas muy básicas y así es como quedó el diseño. Espero que les haya gustado, chicas. Muchísimas gracias por acompañarme. Comparten si les gustó y déjenme un bonito comentario. Bye.